a aquí poner string art y qué tal qué tal todo muy bien aquí con ganas de comentar todo eso que estás diciendo la verdad es que no sé yo me lo encontré ahora de sorpresa me lo han pasado lo del diario ahora en una sala una sala paralela en teoría prohibida por la normativa por la international board que ya sabéis que cuando interesa prohibir algo se escudan siempre la internacional board no podemos compartir los audios de la sala bar por la internacional board pero aquí parece ser que esa misma internacional board prohíbe esa sala paralela y estaba viendo esa sala paralela con indicaciones además me imagino que te pilla un poco igual de sorpresa que a mí no sí totalmente pero es que sabes lo que pasa ramón que es que yo ya me creo todo ya he llegado en un momento que cualquier cosa que sale no lo digo culpando a los periodistas sino de la federación del bar de los árbitros me lo creo todo es que cualquier cosa por muy corrupta que suene y rara es que está dentro de del concepto que tengo ahora mismo de lo que es el barcelona de lo que es la federación y y me lo creo me creo que esta gente tenga algún tipo de mecanismo para para influir en lo que quieren influir es que me lo creo y me creo que puedan llegar a ser tan tontos de que de que encima se lo descubran entonces habrá que ver bueno a lo mejor hay algo que no sabemos y al final hay alguna explicación pero hoy en día tenemos que pensar que que ahí hay algo chungo no la verdad es que sí la verdad es que con las cosas raras que han pasado en el bar no con bueno a favor en contra de muchos equipos quiere decir ahí ya no lo de algo directamente dirigido aunque evidentemente bueno pues todo este tema negreira ponente la de juicio absolutamente todo absolutamente todo pero pero claro que que esta gente oye insisto información del diario ahora no 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 es nuestra no no lo hemos sacado nosotros esta información es la caverna claro claro que ni siquiera son y somos tú y yo ni es la caverna lo que llaman caverna que muchas veces es es lo que más defiende el barcelona no la eso que llaman la caverna muchas veces es el estilete de defensa del barcelona pero que de verdad esa sensación de impunidad con que pueden tener una sala que no permite la internacional board dando indicaciones a los árbitros de la sala board cuando hemos visto cosas tan raras que han pasado no cosas que no se han revisado cosas que se han revisado de una manera muy extraña un club que estaba en segunda división entre otras cosas por una decisión no el español una decisión sobre un gol que no hay ninguna cara mara que demuestre que hay gol y sin embargo se corrige al árbitro y se le da el gol no sé las pensadas es que cabe sospechar de todo en estos momentos que es así de desgraciado el tema que además esto si lo le sumamos que se niegan a que se conozcan las conversaciones sumamos la chapuza que es el bar en sí constantemente no sólo las decisiones sino las líneas trazadas con con powerpoint desde la casa de un becario entonces es que es imposible no pensar mal y esto me cuadra con todo y imagínate no sé es que que se negasen a que bueno al principio puedes pensar bueno se niegan a que no se sepan las conversaciones vale pero es que ahora te puede incluso cuadrar no imagínate esas conversaciones como tengan una sala que está hablándole por otro lado imagínate yo empiezo a pensar que a lo mejor no quieren que se sepan las conversaciones porque es verdad que había una sala por el otro lado no entonces yo ya empiezo a sospechar ya la verdad es que no claro yo no había pensado en esa opción nunca porque porque claro desconocíamos la existencia de esa sala paralela pero claro pues una posible explicación no más allá de que a veces no quedas en en buen lugar no el que se conociese esas conversaciones como el famoso todo que jose luis que dices todo que estás tragando un penalti como una casa como que todo ok no pero almacen de eso claro es que imagínate que hay varias voces no dicen de repente oye que aquí sólo tiene que haber tres voces y de repente hay seis que está pasando aquí la verdad que está pasando aquí la verdad es que no se da la sensación de que hace falta tanto una regeneración de todo que ahora hablaremos del tema negreira pero pero si lo de negreira se quedase solo en meterle palos al barcelona yo me quedaría decepcionado porque el barcelona pagó a un tipo que estaba en el cta y evidentemente esto no es sólo un tema del barcelona esto es un tema como mínimo también del cta no por lo tanto bueno yo espero que sirva por lo menos para regenerar todo y que y que oye que la persona que presida no la federación a partir de ahora ojalá se tome en serio el oye el regenerar el sistema cambiarlo absolutamente ampliar el censo y mejorar todo no porque es que la sensación que hay es que esto ha sido el cortijo de unos pocos y que ya te digo o sea que ha podido haber una sala paralela que incumple toda normativa de la de la fifa y nos la hemos comido y si no lo saca un periódico además que bueno pues no es de los que normalmente va a investigar más estos temas pues ni nos enteramos es que yo que soy muy crítico con la prensa española pese a ser crítico también pienso menos mal menos mal que sigue habiendo periodistas no y periódicos como el debate y ahora a lo mejor el ara no y demás que nos que nos ayuda porque si no esto sería el cortijo de toda esta gente y sobre sobre lo de negreira y lo que tú has comentado de la porta hoy y lo que se está comentando yo siempre comento el caso banca catalana de jordi puyol de 1984 la directiva de banca catalana estaba investigada por por la fiscalía y salió jordi puyol diciendo que era desde madrid desde madrid y al final jordi puyol se fue de rositas quedó en una historia ahí y yo no digo que el barça se vaya a ir de rositas pero me recuerda todo esto mucho y en aquellos en 1984 la porta tenía veintipocos años y toda esta gente de abogados directivos se han formado con esto entonces todo todo este despliegue de la porta y toda esta corrupción es que son décadas y décadas y décadas no sólo en el fútbol sino en otros asuntos políticos y demás y es viven ahí viven ahí instalados se creen completamente intocables y cuando te crees intocable porque saben que si te tocan están tocando algo más que el fútbol ocurre todo esto y si además se unen con la federación una federación más corrupta incluso que ellos y con un objetivo que es destrozar al enemigo que es el real madrid el resultado es este y si tenemos la suerte de que sale y tenemos la suerte de que hay unos jueces que vayan a por todas pues nos harán felices a unos cuantos sí sí la verdad es que se podría mezclar con el tema político evidentemente y saldrían analogías muy curiosas yo en el canal no lo hago porque trato de sacar la política del canal pero por supuesto por supuesto pero no pero que quiero decir que sería un contenido que tendría todo el sentido del mundo a hacerse nada para que quiero ser coherente con lo que hago en otros casos también y mantenerme ahí pero evidentemente hay unos analógicos hay unas analogías pues que explican de alguna manera porque puede haber una cierta sensación de impunidad absoluta por parte de quien creyó que no pasaría nada por documentar el pago durante 17 años al vicepresidente de los árbitros que a mí el hecho de que se haya hecho con facturas algo que aunque sea un poco menos ilegal no en el sentido que por lo menos a hacienda se la defraudaba un poco menos aunque ya vimos que tampoco pudieron justificar las facturas bueno a mí me entienda casi hasta más porque digo oye mira un maletín es un maletín lo utilizas cuando eres consciente de que estás haciendo algo completamente ilegal lo haces a escondidas el hecho de pagar ya con un maletín te descubre evidentemente no te incrimina completamente pero hacerlo por factura durante tantos años con tantas directivas de la sensación de si aquí no pasa aquí no va a pasar nada y por lo tanto bueno pues mira lo vamos a hacer así y listo en qué te ha parecido lo del aporte a mí me dejó una sensación es verdad que yo ya he perdido la capacidad de sorprenderme con con la aporta en el sentido de que sé que va a recurrir al populismo más barato cuando cuando toque y creo que ha sido demasiado barato en este caso pero aún así yo reconozco que me sigue sorprendiendo que que mucha gente que está cerca de él no le diga oye macho cúbrete un poquito aunque seas cuídate un poquito macho que estás ya imputado tú también y es decir estás haciendo un alegato que como abogado además que eres porque se van a gloria de ser abogado no y lo dice yo soy abogado y por eso este tema no va a ir adelante o sea tú tú estás diciendo una cosa que en un tribunal no te serviría de nada tú en un tribunal vas a ir por la prescripción vas a ir por si por si es funcionario no es funcionario en negreira porque en el fondo del asunto no tienes nada que decir creo que hasta los madridistas hemos sobrevalorado a la puerta creo pues teníamos teníamos una impresión de la puerta no un tipo que mejoraba a lo que hubo después y que mejoró a Gaspar es que al final a la puerta se le comparaba con Gaspar en aquel momento y creo que lo hemos sobrevalorado sobre todo en su segunda etapa se está viendo que es una persona que la gente con talento y con criterios está alejando de él en todo el proyecto y creo que lo que ha ocurrido hoy es otra muestra si vamos a unas declaraciones que hizo en marzo que señalaba al madridismo después lo de las cajas y lo de ahora se ve que no tiene ningún atisbo de mejora es que va 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 a peor y hoy metiéndose con el juez instructor en señalando al madridismo creo que su equipo de marketing le ha dicho mira qué te parece madridismo sociológico y así creamos un relato y le ha gustado ha dicho mira vamos a crear un relato en torno a madridismo sociológico no sé no sé es que esta gente lo único que es capaz de sacar contra el real madrid es a villarejo entonces está está mal rodeado es el típico líder que va a dejar todo un desierto alrededor de él y que va a huir con los bolsillos llenos de dinero y encima los culés no lo ven tiene un genio del marketing al lado porque el término palanca también hay que reconocer que es un hallazgo por su parte parece algo positivo el término palanca o sea consigue que parezca algo positivo en lugar de vender patrimonio que te está generando ingresos ya no y sacrificar sus ingresos y sí 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 total totalmente no yo creo que eso pues es puro puro marketing pura fachada en ese sentido y tiene poquito a poquito recorrido con un poquito recorrido intelectual no cuando te paras a pensar es incapaz incapaz de explicar por qué el triplicó los honorarios de negreira porque porque se le pagaba al vicepresidente los árbitros cuando habla de que la relación siempre fue con el hijo obvia el hecho de que el hijo en su propio currículum que por cierto ha modificado para alargar el periodo que colaboró con el barça pero incluso habiendo modificado ese currículum data como la primera colaboración en 2013 entonces de 2001 2013 cómo estabas tratando con el hijo cuando el hijo no trataba contigo como cómo es posible eso no es decir al final el populismo y la improvisación continua también te lleva a muchos errores no al valor sabes es la sensación que yo tengo que que él bueno pues va a la entrevista a mí me dicen no se han cachondeado mucho twitter barça de esto pero bueno es que me está diciendo el periodista que ha sacado últimamente todas las exclusivas sobre el caso negreira y antes y antes que el resto me dice que a que la puerta se quedó en shock cuando recibió la notificación de la imputación porque en su mundo no debía contemplar que eso podía ocurrir antes las situaciones que es continua improvisación no que es palabrería que es bueno pues mira madridismo social le dije que es un término que puede funcionar antes era la caverna la central lechera todo esto y que y que realmente el problema es que convence a los suyos o a muchos de los suyos los convence esto es lo triste ramón no sé si te queda por ahí algún amigo culé amigo amigo culé yo es a mí que haya gente en twitter nociva trolls que digan cosas no me importa mucho que lo diga la gente los directivos del barça cualquiera que esté en el entorno más viral tampoco pero es que yo tengo dos amigos culés que no son muy forofos y o sea no 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 se sienten que tengan que ir a la guerra por por el barcelona y son gente que estimo y que son sensatos y son inteligentes y les digo lo de negreira y me dicen los dos por separado me dicen ya pero en madrid habrá hecho lo mismo pero lo único que no le habrán pillado ya está eso son la gente más más imparcial que conozco que el fútbol lo ve pero no no ve todos los partidos del culé y te dicen eso entonces a mí ya se me cae ahí es cuando a mí se me ya todo digo si estos tipos están diciendo esto que dicen no no dicen la verdad es que estoy decepcionado esto me parece muy serio no no te dicen que en madrid también y que estamos completamente alienados por por el madrid y demás y entonces qué quieres que te diga que me espero del entorno culé pues me espero nada nada se van a hundir con el barco fíjate hoy decía víctor font que ha perdido de manera ordinaria mil millones en tres años qué y bueno pues que evidentemente sin las palancas que las palancas han sido como una especie de calmante pero el calmante como tú sabes como médico sabes que no te cura el calmante el calmante lo que hace es bueno te hace olvidarte del dolor no del de la dolencia que hay que hay latente ahí que bueno quería entender la que te está perjudicando tampoco veo yo una reflexión sobre eso álvaro en muchos culés no es decir para mí lo de negrina desde luego tendría que haber hecho dimitir a la puerta porque incluso las versiones más benignas con el barcelona con esta teoría del barcelona es decir que se trataba de robarle al club o que se contrataban informes incluso en esas versiones más benignas la puerta tendría que admitir porque quiere decir si has contratado a la persona más sin adecuada del mundo para hacerte los informes arbitrales sobre pagando además tienes que dimitir porque has contratado al único tipo en el mundo que se podría confundir con que ahí estabas corrompiendo el sistema arbitral o si estaba robando a tu club hinchando las facturas para que el dinero volviera y además lo has hecho con el tipo con el que se podía confundir la corrupción arbitral pues también tienes que emitir porque has robado a tu club y ahora encima eres tan torpe que lo has hecho con un tipo con el que se confunde el delito pues nadie pide prácticamente nadie pide la dimisión de la puerta a pesar de que también la gestión económica como estamos viendo no más allá de la mala herencia recibida pues deja mucho que desear es da la sensación de que hay una especie de narcotización no tú que eres médico de anestesia y donde la gente yo no sé si está tan en shock que no reacciona pues que realmente ya están dispuestos a comprarlo a comprarlo todo yo ahora estoy un poco en etapa reflexiva la verdad y mi sensación es que el anti madridismo es más fuerte que el barcelonismo tengo tengo la sensación de que si esto llega a pasar en la etapa antes de la décima creo que serían más críticos con con sus directivos es que tengo la sensación porque ahora que el madrid ahora que han triunfado ha triunfado tanto el real madrid estos años ha hecho tanto daño o sea yo la verdad que cuando el barcelona ganó y estaba con messi estaba con guardiola yo yo tenía un sentimiento un poco más anti culé no era como entra eso de pues ellos que han tenido que comer todo esto el declive de messi bartomeu rosel todo esto ahora mismo yo creo que que al final les queda un sentimiento anti madridista más que culé entonces yo creo que muchos están despegados incluso de la entidad culé porque con perdón ha habido tanta mierda que ahora lo que quieren es que les pase cosas malas al madrid y es es lo que buscan lo que lo que le hacen feliz y el resto como dices están anestesiados porque ellos creen en su mundo que el barcelona no puede caer el barcelona va a existir siempre que ya se buscará una manera y y al final no no son críticos con ellos mismos son lo único que buscan es el fracaso del real madrid porque han sufrido mucho durante los últimos años y eso es un poco lo que me está llevando un poco a las conclusiones que voy porque es que no entiendo nada de lo que ocurre alrededor no sé si te pasa a ti ramón que no entiendo no entiendo nada y creo que que tiene que ver con el ante anti madridismo está bastante bien tirado yo creo porque porque es verdad que en el pasado sí que hemos podido percibir en esa masa culé un sentido más crítico hacia la gestión del club no se pasaban por alto ciertas cosas muy es mucha exigencia no también incluso con el juego y con bueno con aspectos futbolísticos meramente y verá que la sensación es que las cuatro de cinco y después no la que ha venido en el 22 por supuesto han sentado tan mal que dice soy mira si yo creo que podría ser más crítico con el club claro que me parece mal lo de negreira porque yo creo que todo toda persona no como mínimo por lo menos dice que a nivel ético no es lo correcto pero aparco esa sensación es autocrítica bueno pues ese juicio a derrotar al mayor enemigo es decir aquí esto es un mal menor no el mal mayor es son los otros macho que están bueno pues dominando en europa y que tienen bueno pues una gestión completamente modélica al lado del bar del barcelona y creo que sí que eso lo que hace es aparcar un poco el si ese sentido autocrítico y también y también yo creo que hay cierta sensación de miedo yo creo que han pasado algunos algo de miedo los más listos no seguramente los que tienen más cabeza han pasado algo de miedo con el futuro del barcelona porque oye todos hemos visto no la situación en la que está a nivel económico y dice mira mi barcelonismo hace que bueno que no voy a ser yo el que voy a descubrir las miserias de mi club y lo voy a proteger no vaya a ser que se lo terminen de cargar y eso creo que también está influyendo y en eso también hay mucho de anti madridismo decir oye en comparación con el madrid pues lo que nos sale es atacar al madrid me parece que está bien tirada tu teoría y no se lo digo los culés hablo de todo el resto me estoy dando cuenta de que el anti madridismo en españa siempre ha estado ahí pero es como que ahora es una secta que se han ido uniendo no los equipos que ahora están sufriendo muchísimo desde el valencia también pasando por el sevilla por todo esto que están sufriendo más y ven ahí arriba al real madrid supuestamente haciendo bien las cosas parece que hacen todo legal que les va muy bien y al final pues la alegría es que pierda al madrid y a ver si si pillan a florentino en alguna y que seguramente estén moviendo los hilos y por eso está cayendo el barcelona entonces creo que es ese relato anti madridista ahora mismo está más más arriba que nunca entonces es la única explicación es la única explicación y la otra explicación de todo lo que está pasando con la federación y todo eso para mí es que esta gente se juntó antes de gaspar pero bueno que se juntó en el año 2000 crearon un sistema intocable que era imposible de demostrar nada y ahora se están dando cuenta que puede que sí y no tienen un plan b ramón es que no lo tienen no 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 tenían el plan de escapada y me doy cuenta de que ahora no les da tiempo porque a la puerta se le está cayendo el estadio por un lado no tiene dinero está arruinando a tal y encima ahora lo de negrera es que no tiene tiempo no tiene dinero ni tiempo y creo que todo es una huida hacia adelante la verdad que la verdad que sí la verdad es que esa es la la sensación no que es pura improvisación todo y que les ha pillado en el peor momento económico y y bueno con una debilidad institucional fuerte aunque aparentemente sea fuerte o sea sea una creación una debilidad institucional fuerte aunque aparentemente haya un apoyo masivo a la puerta no sabemos que que si la puerta no gana la liga el año pasado seguramente estaría estaría bueno pues en tela de juicio no absolutamente todo igual que igual que xavier nández pasando al madrid álvaro qué sensación te da este este parón que ha habido que a lo mejor nos ha pillado en el mejor momento de la temporada ya llevamos una temporada corta lo gigante todavía pero el madrid seguramente hizo uno de los partidos más rotundos contra el nápoles venía de hacer un partido también muy sólido a partir del minuto 20 contra el girona ganó con mucha facilidad las palmas y bueno la goleada de osasuna que sabemos que osasuna no es un equipo fácil tampoco parón en mal momento no seguramente terrible terrible y creo que hay un parón dentro de un mes así que es que esto es como como la prueba de los obstáculos indiana jones no no me gusta nada este parón ahora encima viene un sevilla un braga y un barcelona y sabemos que el madrid no sé por qué siempre se desconecta un poquito más que el resto en estos partidos el madrid estaba muy bien a mí me estaba cada vez convenciendo más todo lo que estaba haciendo Ancelotti y yo espero que siga enchufado ha descansado Bellingham un poco ¿vale? yo creo que jugó el último partido pero descansó previamente y lo bueno de este año es que tenemos a Kroos enchufado y que no está yendo a a los internacionales pero tenemos a a los brasileños y a Valverde que van a venir van a llegar agotados por cierto y Rudiger y Rudiger que ha jugado en México que ha jugado en México es verdad y y encima no me gusta el tema de los brasileños o sea el pegarte los viajes el equipo que está jugando mal las críticas sobre el equipo bueno yo creo que espero que vengan enchufados pero no me está gustando sobre todo el tema de brasileños y Valverde que es creo que junto con Bellingham Chouameni los que mejor han jugado en este parón y espero su mejor versión contra el Sevilla pues no lo sé estoy un poco perdido contra el Sevilla porque tengo la sensación de que es un equipo muy débil pero ya sabemos que contra el Real Madrid se van a reactivar y y bueno espero que que bueno espero espero un Chouameni cross Valverde si Valverde viene bien y y bueno con la duda de Camavinga que sabemos que Camavinga no fue el más destacado en en su partido con con un error y espero que no le haya bueno yo creo que que tiene la mente de hierro y no le haya afectado es que es un fastidio auténtico el de los el de los parones ¿no? porque ya no es que te corte la dinámica ya no es que desgaste a los jugadores ya no es solo que se puedan lesionar sino que efectivamente pueden perder confianza está bien o sea pueden perder confianza es verdad que bueno dirá la gente oye también pueden ganarla sí también pueden ganarla evidentemente ¿no? un jugador que venga de jugar mal en el Madrid que de repente lo haga bien con su selección pues puede recuperar algo de confianza no fue el caso de Rodrigo por cierto que lo hizo muy bien con Brasil en el anterior parón y no le ayudó eso especialmente en el Madrid pero bueno puede ocurrir pero casi todo lo que puede venir es malo ¿no? realmente ni siquiera el Madrid ha utilizado este tiempo para recuperar a ningún jugador salvo Álava porque Guller no no Guller se va a ir muy lento con él se va a hacer una pretemporada y me parece perfecto ¿no? que se plantean así el tema es decir son todo todos desventajas ¿no? prácticamente y es verdad que hombre cuando te viene un parón y tienes que jugar inmediatamente el sábado en Sevilla que aunque esté mal el Sevilla es un equipo es un equipo que contra el Madrid se sobremotiva y que es un campo difícil después en Braga y después en Barcelona pues la verdad es que parece casi diseñado ¿no? diseñado para para que el Madrid se encuentre con digamos que con una serie de obstáculos con una gincana de repente que dices joder estaba en buenísima dinámica y ahora se me para y tengo que hacer tres salidas que son sobre todo las dos de liga importantes porque la Champions está bien enfocada de momento y no sé yo tengo también ese mismo malestar como tú ¿no? y tampoco tengo claro qué es lo que hay que hacer porque joder ahora mismo este equipo especialmente sin Vinicius y bueno sin Rüdiger por supuesto ¿no? y sin Valverde es que es peor equipo directamente es mucho peor equipo de hecho lo de Rüdiger es que no se puede permitir prácticamente tener esa baja en estos momentos y dices ya pues pues me voy a exponer a una posible lesión a que el jugador esté desgastado porque no me queda más remedio ¿no? es que a ti que te gusta la NFL sabes más que yo y a mí me gusta mucho la NBA bueno no sé soy un recién llegado de la NBA sé más porque llevo más tiempo pero bueno cuéntame cuéntame de la NFL no pero la NFL o la NBA es que tú imagínate que a la NBA o a la NFL le llega y le paran la competición durante dos semanas tres meses seguidos o sea que no se nos olvide que en septiembre la pararon ahora en octubre y la van a volver a parar en noviembre pero qué clase de entrenamiento qué clase de estrategia deportiva puede haber ahí es que no tiene ningún sentido y dirán pues Álvaro pon una solución pues se podría se podría poner unas soluciones es casi mejor parar un mes entero sabes es que estar cada tres meses parando 15 días es que es una locura se van a creer que los madridistas somos muy quejicas o muy cenizos pero es que no tiene sentido alguno sabes es que tú la NFL la paras 15 días y es que los jugadores directamente se paran y dicen aquí no hay competición hasta que me quiten este parán de 15 días entonces no tiene ningún sentido lo de Europa lo de España y Europa y lo que dices la confianza es que ahora mismo parece una chorrada pero Camavinga Camavinga el otro día dio un pase hacia atrás y regaló un gol al final ganó Francia y demás pero bueno si lees un poco las redes sociales lees un poco también los medios se le metió caña a Camavinga se le metió bastante caña entonces tú estás a un chaval de 20 años lo estás sometiendo a el equipo más grande que hay en el mundo cada tres semanas lo mandas a la selección donde tienen que jugar a muerte porque tienen que entrenar muy fuerte para ganarse el puesto porque entrenar con The Samps no es fácil entonces te tienes que ganar el puesto y después estás jugando eliminatorias a la máxima presión que un fallo tuyo puede eliminar a Francia de la Eurocopa entonces no tiene ningún sentido todas estas eliminatorias y competiciones que están diseñando aparte tú me imaginas a Pintus o cualquier preparador físico diseñando la temporada diciendo yo voy a establecer estos picos y estos valles este plan de trabajo para cada jugador personalizado y de repente durante tres meses eso se va al garete porque claro el seleccionador de turno pues va a seguir su plan de trabajo y a lo mejor va a querer tener a los jugadores en momento pico en ese momento entonces condiciona ya la preparación previa a que yo que sé activarles mucho y tú estás llevando un trabajo más de carga diferente o sea es un auténtico desastre el año pasado el Madrid hizo una mala temporada en liga bueno pues cayó demasiado después del mundial pero claro es que lo del mundial era introducción un elemento de aleatoriedad tremenda en cualquier club yo creo en cualquier club lo introducía porque oye cuando tú de repente pierdes de vista a los jugadores durante dos meses cuando les has sometido ese estrés que el mundial es el mayor estrés seguramente que pueda haber oye sabe Dios cómo van a volver cada uno con la cabeza cómo va a estar físicamente vimos a un Chomeny que se cayó de repente a lo mejor Chomeny con 22 años pues claro había vivido demasiadas demasiadas cosas en poco tiempo para su carrera y no supo gestionarlo después y la temporada se te va al garete y bueno pues es así yo también sería favorable a agrupar los partidos de selecciones seguramente a final de temporada oye pues déjales mayo yo que sé o déjales mitad de mayo mitad de junio lo que sea y sería hasta mejor para las elecciones yo creo porque las elecciones lo que se encontrarían es con una concentración real de los jugadores y bueno y podrían trabajar hasta más cosas entonces bueno pues la industria del fútbol es una industria que se ataca a sí misma con estas cosas a todos los niveles y efectivamente en la NFL o en la NBA es que se troncharían de la risa o sea tú les planteas esto y dices pero vamos a ver o en el baloncesto europeo en el baloncesto europeo en el baloncesto se empieza más tarde se hace todo lo de las elecciones en verano y en el baloncesto se tiene muy claro no sé si es por desconozco si es por tema de entrenamiento no lo sé pero que es un entrenamiento diferente al fútbol me da igual pero es que no tiene sentido alguno es que todos los deportes que ves estos parones es que no tienen ningún sentido yo te digo porque es yo te digo porque es porque en el baloncesto no hay una FIBA que tenga la posibilidad de recaudar lo que recauda en este caso la FIFA o la UEFA con estos parones o sea aquí la industria se ataca a sí mismo pero los que están dentro de la industria ganan mucho dinero con esos parones evidentemente o sea aquí hay muchos intereses económicos en que se produzcan esos partidos de selecciones en que se creen nuevas competiciones de selecciones como la Nations League hay muchos intereses evidentemente entonces va por ahí la FIBA seguramente ni tenga el poder de negociación para exigir nada que ya viste como se produjo esa extinción con la Euroliga ni va a poder vender ese producto ese España Rumanía en baloncesto en septiembre de parón como lo podría como lo puede vender la FIFA o la UEFA que lo venden mucho mejor entonces va por ahí va por la fortaleza de la propia competición y por y por qué bueno porque la alternativa no es demasiado lucrativa yo creo la NBA desde luego o la NFL vamos se van a dejar mangonear se van a dejar que Lebron se pueda lesionar en un partido contra Filipinas en un parón por selecciones que es de lo o no solo Filipinas es que se ha jugado un Uruguay Brasil a cara perro como se dice es que la presión y ha caído Neymar sabes se ha caído Neymar de forma grave no sé yo yo es algo que sí lo que tu explicación la entiendo pero lo que no termino yo de ver es que jugadores y equipos de fútbol no se organicen de alguna manera para que esto cambie no sé supongo que es curiosamente particular que el fútbol europeo cada uno hace la guerra por su parte y ya está será eso pero bueno eso terrible terrible encima dentro de un mes estaremos igual eso es por lo menos ya será el penúltimo porque el último creo que es en marzo lo cual es fantástico en marzo ahí entre eliminatorias de champions entre el partido de ida y el de vuelta de octavos al final cae fenomenal ahí el parón o sea te puede cambiar la vida entre la ida y la vuelta completamente pero bueno que más allá de ese mosqueo que tienes ¿cómo ves al equipo de cara de cara a este bueno a estos partidos que creo que son 6 antes del siguiente parón ¿crees que puede seguir esa buena dinámica con las dudas que estamos comentando provocadas por el parón ves que hay algo que no sé cómo ves tú porque ya podemos hacer un análisis de la plantilla de cara a los objetivos de esta temporada es una plantilla que salvo que en enero ocurra algo pues va a ser esta ¿cómo ves ha envejecido bien este pensamiento que tenía mucha gente de falta un atacante no está envejeciendo tan bien por esta versión que estamos viendo en Bellingham que oye que está siendo impresionante y que a lo mejor no se habría visto tan fácil con un Mbappé de la vida arriba desde agosto no sé o sea no sé cómo estás tú de optimismo de cara a los objetivos de la temporada esto lo iremos hablando más veces obviamente pero ahora que viene este error de partidos pues puede ser un buen momento el riesgo que tomó la directiva de no fichar a un delantero sigue siendo un tema arriesgado no negligente arriesgado en el momento en el que Bellingham da el paso hacia adelante y cubre parte no toda pero parte de esa necesidad el riesgo es menor y el optimismo mío es mayor está claro que el Madrid ahora mismo si le quitamos 5 o 6 goles a Bellingham estaríamos por los suelos entonces ha sido arriesgado de momento la apuesta está saliendo bien pese a que se ha lesionado Vinicius la apuesta está saliendo bien lo que pasa es que estamos dependiendo de Bellingham y Bellingham está haciendo muchas cosas muchos esfuerzos físicos es un chico joven entonces creo que sigue siendo arriesgado creo que soy más optimista yo tenía mucha confianza en que Bellingham diese ese paso porque siempre he pensado que era un jugador con mucho gol y después como te comenté previamente creo que Ancelotti está manejando bien tácticamente el equipo en vez de venirse abajo que hubiera sido a lo mejor lo lógico a partir del Atlético de Madrid y con el Girona que el equipo se hubiera venido abajo ha demostrado el entrenador y la plantilla que no se van a venir abajo tan fácilmente y creo que es imposible ser pesimista quizás un poquito con cautela vamos a ver si siguen encajando las piezas si las correcciones de Ancelotti siguen sirviendo y ya está al final vamos a tener ahora dos encerronas que son Sánchez Pijuan y Camp Nou tampoco creo que haya que juzgar al equipo por estas dos encerronas vale hay que pedir un poco de calma aunque si ahí se pierde si has perdido contra el Atlético de Madrid has tenido problemas de Sánchez Pijuan y además con el Camp Nou va a haber mucho pesimismo aún así pienso que hay que tener cautela porque creo que el equipo tiene más recursos de los que creemos sí yo también yo también creo que tiene más recursos de los que creemos y que haya veces que hemos sido no hemos sido ambiciosos a la hora de exigir al entrenador soluciones cuando a lo mejor faltan ciertos recursos y este es un ejemplo que es poco popular decirlo pero yo he visto al Manchester City antes de Haaland meter muchísimos goles sin un delantero centro de referencia sin un tipo de estos que dices este es el de los 40 goles pues no ahí no había ni uno en teoría de los 40 goles pero se sumaron muchos de 15 goles pues muchos Bernardo Silva De Bruyne Grealis este tipo de jugadores que al final bueno pues hicieron del Manchester City un equipo que es verdad que hasta que no llegó Haaland no consiguieron ganar la Champions pero que era un equipo que aspiraba a ella todos los años y con motivo al Madrid lo estuvo a punto vamos no es que lo estuviese a punto de eliminar es que es que fue un milagro que no lo eliminase así que yo creo que también hay más recursos y también te digo y este es un tema que a lo mejor podemos tratar otro día el optimismo también se va modulando en función de oye de lo que vas viendo enfrente y más allá de Europa donde tampoco veo más allá del City pues equipos que sean claramente que estén más consolidados que el Madrid pues yo lo que veo en España es equipos bueno pues que no que no aunque no son superiores al Madrid en ningún caso y que por lo tanto el Madrid está en condiciones de ganar las competiciones nacionales esto ya insisto ya le iremos comentando pero eso unido a que el Madrid en las próximas dos semanas se va a quitar casi la parte más difícil del calendario de toda la liga porque habrá ido pues a Girona ya ha ido habrá ido al Metropolitano a Bilbao que es un sitio también difícil habrá recibido a Real que es un partido que se suele complicar y habrá ido a Sevilla y a Barcelona bueno pues hombre lo que queda se puede fallar en cualquier sitio pero lo que queda en teoría es más liviano ya y si el Madrid lo supera con buena nota esto si saca buenos resultados victoria y empate por ejemplo pues bueno pues digamos que habrá resuelto esto como líder seguirá siendo líder y habrá resultado habrá resuelto una parte muy importante del calendario así que bueno esperemos que sí y recordemos que ha hecho todo esto con una lesión de Vinicius eso es importante sí y con un Rodrigo mal eso es nos faltan atacantes sí pero esto lo ha hecho con esos dos jugadores completamente subóptimos por decirlos así eso es y en un sistema nuevo entonces bueno yo creo que hay que dar optimismo y el otro día vi el Manchester City Arsenal y lo primero me aburrí mucho y lo segundo veo a un Haaland que al final va a tirar todos los récords pero un infrautilizado y me parece que aburrido y un equipo que está jugando muchas veces con cuatro centrales y alguno más incluso entonces sí hay equipos muy buenos sobre todo el Bayern de Múnich el Manchester City un Inter de Milán que te puede crear un problema grave en Champions y otros pero el Real Madrid pese a no tener a Mbappé y demás está demostrando que hay mucha materia que se puede que se puede explotar entonces optimista el calendario si se supera como tú dices muy bien recordemos que empezamos con tres partidos fuera de casa y creo que se tiene que ser optimista 100% 99% por no ser demasiado ¿no? pues nada animo a todo el mundo que sea un poquito optimista hombre eso es eso yo creo que sí pues ahí Álvaro muchísimas gracias por pasarte por aquí al final Andrés ha debido tener un problema por la lluvia porque yo también he llegado de milagro la verdad que me ha cogido ahí a tasco y ha sido complicado pero bueno muchísimas gracias por haber estado por aquí y nada ya comentaremos a ver qué tal nos va a contar el Sevilla una victoria y bueno pues puede ser fundamental ¿no? después de este parón y nada lo iremos comentando ¿vale? muchísimas gracias amigo por por la invitación hasta luego un abrazo enorme hasta luego